Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En este último tramo de la gestión del actual consejo, ¿Qué parece usted que siga al doctor Román al frente de la judicatura? Bueno, me pide mi opinión. Sí, sí. No es que quiera defenderle al doctor Román, no tenemos ningún nexo de a no ser de la amistad, nada más. Ajá. Ningún otra otra relación, pero yo estoy preocupada por el desarrollo institucional y sobre todo el desarrollo y la culminación del concurso que ha sido tan tan reclamado por la ciudadanía, tan reclamado por la propia Corte Nacional de Justicia, porque obviamente no está integrado con titulares, se necesita que ese órgano tan importante de la justicia esté integrado en debida forma. Me va a decir el el porqué. El concurso ha avanzado muchísimo. Teníamos, o sea, ya los pasos primeros se dieron, nos quedamos un poquito en el tema del reglamento. El reglamento, antes de que llegara el doctor Mert Benavides y antes de que asumiera ya de principalizar a la doctora Solanda Goyes, estaba prácticamente a nuestro criterio terminado, pero llegan y con todo el derecho del mundo pidieron que se hagan algunas reformas que ellos consideraban. Eso ya nos retrasó, pero había que hacerlo. Entonces, se aprovechó la oportunidad para consultar a a los a gremios, consultar con académicos, consultar, es decir, se hizo una mesa de trabajo al que se convocó a la ciudadanía, concurrieron personas realmente importantes y que nos hicieron notar algunas falencias, algunas cosas con las que no estaban de acuerdo, especialmente los abogados en libre ejercicio, porque de acuerdo con el argumento de ellos, estaba dando alguna valoración mayor a los judiciales. Estas situaciones se corrigieron, se aumentó el tema de de paridad que había reclamado la doctora Goyes, no en la forma que ella pedía, porque ella pedía simplemente que se tome más puntaje para las mujeres. Que a mi personal criterio, paridad no es alternativa, alternabilidad, paridad. Es cincuenta, cincuenta. Es cincuenta, cincuenta. Ya, si vamos a profundizar en el tema del reglamento que se que se reformó y que se reformó el viernes y se empezó a conocer el lunes, pero lo que termino con el tema de 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 las termas, porque es importante, pero yo entiendo hacia dónde va usted, va hacia la estabilidad. Estabilidad. Sí, es cierto que es un un concepto de la adjudicatura que va a terminar con suplentes, digamos así, porque los dos. Claro, porque los dos, o sea, lo que ha pasado en la adjudicatura de este periodo es terrible, dos presos, dos presididos por la justicia y uno destituido, pero se ha logrado algo de estabilidad en este último trama porque les queda un año. Sí, sí, sí. Bueno, un año, un año, no. Ya queda unos diez meses, nada más. A ver, si hemos logrado estabilizarnos, hemos logrado entendernos y sobre todo respetarnos. Nosotros trabajamos en base al respeto del criterio del uno y del otro y cada uno hace lo que tiene que hacer. Lo que realmente es de resaltar es que todos estamos trabajando hacia la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que me preocupa? Que salga el doctor Román, que es la cabeza, y usted sabe, y todo el mundo sabe, que el momento en que una entidad se descabeza, el término, se desestabiliza. ¿Por qué? Porque tiene que el nuevo venir a enterarse, a saber cómo, y a dirigir. Entonces, esa sería una situación que nos desestabilizaría, incluso el mismo concurso, y me preocupa que el concurso se detenga. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. No, no es que no es que vamos a a quedarnos un año ni dos años, no, tenemos meses. El concurso está ya calculado, ya está cronometrado. Para septiembre tendríamos los nuevos jueces. No, de acuerdo con el nuevo cronograma que está ya elaborado y que posiblemente lo aprobemos ya. Hoy mismo está ya listo, el, esto estaría para el veintiuno de octubre. Para el veintiuno de octubre, los nuevos jueces nacionales. Es el último acto que se va a realizar. Entonces, a partir del veintiuno de octubre, ya podríamos decir que vamos a contar con jueces, los jueces de la Corte, de la Corte Nacional, y obviamente con, también con los jueces que hace, que la misma constitución nos exige, porque exige que sean veintiún jueces y veintiún con jueces. Ahora, el problema que se presenta es que, sí, nosotros nacimos, digamos, en este consejo como alternos, pero si vamos a analizar lo que dice la constitución, la constitución establece que, siendo nosotros alternos, el momento en que no exista definitivamente, haya ausencia definitiva de principal, el alterno pasa hasta el principal. Y en esa calidad estamos. Eso es. En esa calidad estamos los tres. Eso es indiscutible. Ajá. Estamos los tres. El único que estaría con esa duda es el doctor Román. Pero, como le digo, yo al menos. Por la resolución de la Corte Constitucional. Sí, por la resolución. ¿Usted cree que esa resolución no lo inhabilita él para integrar una nueva terna? No creo que le inhabilite. Lo que a mí me preocupa es que si es que le candidatizan para él entrar a ser, a ser candidato, posiblemente tenga que renunciar al cargo que tiene. Entonces, no ganaríamos mayor cosa. Él tendría que de todas maneras salir para volver a empezar luego. Entonces, no es bueno. Yo, al menos lo que aspiro es que no cortemos de este periodo. No estoy pidiendo prórroga para nadie, para nadie en absoluto. Lo que pido es que... No, tampoco, pero que nos dejen terminar, al menos el concurso. Porque si se corta, tenemos que volver a empezar y otra vez de foja a cero. Y mire que esta situación ha venido dándose desde hace años atrás. Sale uno, vuelve a cero. Todo se inaugura cuando viene alguien nuevo. Por eso. A ver, este, han tenido que volver a foja a cero en el tema del concurso de jueces porque el reglamento que dejó o el reglamento que se hizo en la época de Wilman Terán, que fue cuestionado hasta por veedurías internacionales. Al fin, se recogieron cosas y lo que se hizo es cambiarlo de alguna manera para lo que se busca y lo que quiere el país, doctora, y usted lo sabe y creo que también lo quiere, es que 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 vengan jueces, jueces probos, que vengan personas que que realmente puedan representar a la justicia y le den algo de confianza al país, porque lo que ha pasado con los casos metástasis y pulga es una vergüenza nacional. Precisamente por eso es que nuestra aspiración, y eso lo hemos manifestado en cantidad de veces, y créame que le digo con todo el corazón, no solamente con conciencia, sino con el corazón, queremos una corte de excelencia, una corte de calidad, que esté integrado no solo por grandes académicos, que tengan experiencia suficiente, especialmente en lo que tenga que ver con casación y con recursos dentro de la corte nacional. Necesitamos gente proba. Es por eso que nos estamos portando incluso dentro de los plenos con tanta rigurosidad para calificarles que no permitimos un solo, una sola duda en cuanto a falta de probidad. Una denuncia, un problemita que tengan en disciplinario, cualquiera de esas cosas está tomado en cuenta y no entran dentro de los que van a participar. Eso hemos hecho ya con los con jueces temporales que están ya por nominarse, y eso se hará con los jueces de la corte nacional, porque tenemos que depurar completamente la corte. Esto ha sido oportunidad también para pedir información a las diferentes provincias que nos hagan conocer sobre casos de avias corpus, sobre casos de inhabilidades, sobre, es decir, este, esta situación nos ha permitido abrirnos un poco más y permitir que nos enteremos muchas veces cosas que, por estar las provincias tan lejos, no hayamos tenido conocimiento de esto. Entonces, estamos trabajando en esto, y como le digo, para mí es preocupante, alguien me mencionaba también que el doctor Román ya se negó a hacer, a integrarla. Lo dijo el doctor Swin. Sí, que se negó, supongo yo que será tal vez por esta razón, o no le interesa, no lo sé, me acabé de. Más lo que peleó para estar ahí, para después. No, es que, bueno, lo ideal, lo ideal, y perdón que lo diga así como ideal nada más, porque tenemos normas constitucional que nos dice que sí, que el doctor Swin, como presidente de la corte, tiene que presentar una terna. Sí, hay una norma constitucional. Hay una norma constitucional que dice que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que elegir de esa terna. Sí, también yo respeto mucho. Hay una norma que dice que la asamblea tiene que posesionarle. Sí, yo lo único que les pido es tiempo, no prórroga. Hablo clarito. Tiempo, que el tiempo que tenemos, no nos quiten, nada más. Que nos permitan terminar estas cosas que hemos empezado, y que yo sé que va a ser positivo. Corte nacional, y tenemos un nuevo concurso que posiblemente todavía no lo conozcan, un concurso para jueces a nivel nacional, jueces de primera instancia. Más o menos aspiramos a llenar todos los vacíos que han habido a nivel nacional. ¿Cuántos hay? Cerca de cuatrocientos. En los jueces de primera instancia. De primera instancia. Y de cortes provinciales. O sea, ahí sí están todos. Cortes provinciales. Están complejos. Serían casi cuatrocientos. Entonces, ese concurso lo vamos a hacer prácticamente paralelo con este otro. Y aparte tiene que nombrar a los con jueces temporales. Esos ya está casi terminado. Son cuatro, ¿no? Sí. Los que reemplacen a los que. Los jueces temporales son ocho. Los con jueces temporales. Con jueces temporales. A cuatro que reemplazan a los jueces que se fueron en finales. Sí. Ya. A los con jueces, sí, con jueces temporales de la Corte Nacional son ocho. Son ocho. Son cuatro penales, son tres de de contencioso administrativo y uno de contencioso tributario. Son las ocho y treinta y cuatro. Estaba hablando con Yolanda Yupani, vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver un par de cosas del del nuevo reglamento. Por ejemplo, se está la reforma establece que el pleno del Consejo de la Judicatura sea quien conozca y resuelva todas las destrucciones de los postulantes. Esto no lo hacían antes de ustedes, sino la comisión. Sí. ¿Qué ganan con esto? Que ganamos dar la seguridad necesaria y responsabilizarnos del responsabilizarnos de lo que estamos haciendo, no es cuestión de qué decir, como se solía decir antes, yo firmé, sí, pero porque el de los técnicos me mandaron así, no? Los nosotros tendremos que revisar y hacernos responsables del asunto. Se establece que los tribunales, comisiones y comités se han designado exclusivamente por el pleno del Consejo de la Judicatura. Así es, y no vamos a designar estas estas comisiones de cualquier grupo, sino del grupo de expertos que estén calificados para este concurso. Y estos clausiantes, ¿Quién? Perdón. ¿Quién lo hacía antes? Antes se designaba a sí mismo de de los mismos integrantes del Consejo de la Judicatura. Hablo de directores, de subdirectores, que no, no, no estaban, no estaban completamente calificados, ¿No? No quiero decir que sean malos, ni mucho menos, sino que no eran, no tenían la calidad de expertos que usted sabe que se exige que el experto tenga la misma preparación que el que va a participar para la corte. Ajá, la prueba teórica se aumenta de una a dos horas para la ejecución, para la toma. Es sobre todo para darles tranquilidad, para que no haya el 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 pretexto de que no hubo el tiempo suficiente, de que nos presionaron, incluso de que si si hubiera alguna situación especial, hay el tiempo necesario para poner la solución de inmediato, en el caso de 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 estamos muy preocupados en el asunto de informática, TICS, eh está trabajando duro para que hayan las suficientes seguridades, eh se está trabajando para que programa, los programas, los sistemas estén funcionando al ciento por ciento y sobre todo, como le digo, con los sistemas de seguridad, se han contratado expertos que manejan el sistema de informática, de la seguridad en informática, que a mí me parece que es súper necesario, que no se filtre información, que no sale información no no autorizada, etcétera, etcétera. Con eso garantizamos que el concurso sea no solamente probo por parte de los por parte de los participantes, sino sobre todo por el consejo de la jubicatura. Ya lo mencionó usted, el tema de la paridad de género, impugnación ciudadana, valoración de méritos, y la conformación de académicos universitarios en el área de derechos nacionales e internacionales. Esto es para el comité de selección. Para el comité de expertos, sí. Ya, la los participantes, ellos pueden provenir de cualquier rama que tenga relación al derecho. Es, pueden provenir de cualquier rama, pueden venir de cualquier grupo, hablo de judiciales, hablo de abogados en libre ejercicio, hablo de empleados públicos, de todo aquel que esté, docentes que estén en la rama del derecho, pero dentro de su especialización. Una de las cosas que más importancia hemos dado es la especialización. No podemos permitir que un abogado penalista para la sala penal, un abogado de temas tributarios para la sala tributaria. Porque si no, imagínese un abogado penalista resolviendo tributario, no, no le sale por nada. Es, es terrible, o viceversa, ¿no? Entonces, es necesario que haya la especialidad. Por eso es que se está trabajando en eso también, y los expertos van a ser así mismo, de las diferentes ramas de la especialidad que se requiere para la Corte Nacional. Bueno, con este reglamento que fue aprobado por todos los vocales, por unanimidad, esto también es una señal de que el Consejo de la Judicatura se está poniendo de acuerdo en estas cosas que son importantes. Claro. O sea, el cambio, yo no he escuchado todavía los comentarios que se han hecho por parte de las organizaciones que han estado vigilantes, pero me imagino que están de acuerdo y conformes de alguna manera. El asunto es el siguiente, como le digo, hubo las sugerencias de la doctora Goyes, las sugerencias del doctor Benavides, y sobre todo, las sugerencias de este, en esta mesa de trabajo, en la que se convocaron a grupos gremiales, académicos, y sobre todo a los, a los abogados de ejercicio profesional, oímos sus sugerencias, escuchamos sus pedidos, y nuevamente hicimos algunas mesas de trabajo hasta llegar a consenso. O sea, llegó a consenso, y ya se aprobó ese reglamento con las reformas que se han hecho, y sí, sí hubieron variaciones. Por ejemplo, una de las más fuertes fue el asunto del PHD. En principio, y ahí tengo que aceptar que eso también lo proveyó, dimos del PHD solamente un punto. Ajá. Eso protestaron, como usted no tiene idea, hoy está calificado con veinte puntos quien tiene PHD en asunto de méritos, ¿no? Entonces, esas rectificaciones como esas, se ha hecho, el asunto de paridad también se tomó en cuenta, ya le, ya se puso en acciones positivas a dos puntos para las, para las mujeres, y cuando termine el concurso, el momento ya de la selección, hay una diferencia hasta de tres puntos para que exista, en cierta forma, no hablemos de paridad, sino alternabilidad, pero en este, en este reglamento, lo que se establece es que la paridad será considerada para hombres y mujeres. Ajá. Porque se puede dar también que sea un hombre. Más mujeres menos hombres. Más mujeres menos hombres, así es que se van a beneficiar hombres y mujeres con estos tres puntos. Doctora, está revisando el reglamento, es extenso, y es detallado. Gracias por venir y contarnos lo más importante de este tema que está en marcha, y la fecha, octubre veintiuno, me dijo. Y no hay ninguna variación, el borrador que tengo, borrador, que tengo va hasta el veintiuno de octubre. Puede variar, pero obviamente no va a variar mucho, ¿no? Ajá. Lo que, y en todo caso, si lo haría, será en favor, digamos, tal vez un poquito menos, que es lo que queremos acortar tiempos. Pero yo diría que para el veintiuno de octubre es la última actividad que está programada para el asunto del concurso. Gracias por acompañarnos. Yolanda Yupagui, vocal del Consejo de la Judicatura.